Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis labios Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, te pagaste con traiciones En el querer, en el de amarme hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde quedaron esas promesas de amor que nos hicimos un día? Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando qué? Cuando juramos, quisiera que tú me ames 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 Así como el primer día, cuando besas de mis labios Quisiera que tú me ames 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 Así como el primer día, cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio amor, te pagaste con traiciones En el querer, en mi amarme hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se echó costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego, fuego de amor Y con sus llamas bien más Todo se echó costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego, fuego de amor Y con sus llamas bien más Todo se echó costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego, fuego de amor Y con sus llamas bien más Todo se echó costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del tiempo Ya no siente ese fuego, fuego de amor Y con sus llamas bien más Y con sus llamas bien más Y con sus llamas bien más